Gustavo Vera, en Mar del Plata, de la Fundación Alameda, hoy en una asamblea de la multisectorial 21F. ¿Cuál es la conclusión que sacaste? La conclusión es que se vienen momentos muy duros, muy difíciles, que tenemos que garantizar que el paro del 25 sea contundente, que tenemos que seguir construyendo multisectoriales de norte a sur y de este a oeste, para apoyarnos recíprocamente en las luchas, para apoyar y visibilizar los reclamos de los sectores más excluidos, para seguir reclamando por una concertación económica social, porque este modelo económico ha fracasado y nos lleva a una ruina total de persistir, digamos, en el mismo rumbo, a hiperinflación, a recesión, así que estamos luchando desde la multisectorial 21F, en el caso particular de Mar del Plata, por la preservación de los 8.000 puestos de trabajo que peligran en el puerto, en defensa de los pequeños y medianos comerciantes, en defensa de la industria turística que viene bancarrota, y así en todo el país nos estamos uniendo y organizando, con un programa para ponernos la patria al hombro, con unidad, con organización, con solidaridad, luchando también por la recuperación de la CGT en agosto, para que Pablo Moyano sea la conducción, básicamente este es el rumbo que estamos tomando, y bueno, en la asamblea de hoy pudimos ver un poco el diagnóstico económico, la reforma laboral que el Fondo Monetario nos quiere meter, todas las trampas que el gobierno, y mentiras que el gobierno está diciendo, tomando el ejemplo del camionero que rompió el techo salarial, y cómo de esa manera tenemos que organizarnos para hacer lo mismo, pero bueno, fue un acto de reafirmación de la profunda unidad que por abajo el pueblo argentino se está empezando a dar, a través de la multisectorial, que parió aquella movilización del 21 de febrero, que en su momento convocó camionero, y a la cual después se sumaron la CTA, la Corriente Federal, los movimientos sociales y muchas corrientes más. Muchos trabajadores hoy acompañando la asamblea de la multisectorial 21F y muchos gremios como la UOCRA, la CTA. Sí, muchísimos gremios, y te digo, ya en todo el país hay recién 15 multisectoriales, y ya hay 484 gremios y organizaciones sociales que forman parte del 21F, y pensamos que para fines de julio vamos a ser más de un millar, vamos a confluir el 26 de julio que viene, en un congreso nacional de la multisectorial 21F, que realmente es una verdadera reconstrucción del campo popular de abajo hacia arriba.